A continuación, Ecuador opina. Clasificación A. Acto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Ecuador opina. Dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales. Con la conducción de Santiago Cadena. Ecuador opina. Muy buenas noches, apreciados amigos. Me complace sobremanera encontrarme en esta casa que es como que fuera mía, de la cadena Telesucesos. Con un receso de 14 años, 14, 15 años aproximadamente, que vuelvo a esta casa de Telesucesos con el programa Ecuador opina. Quiero agradecer de manera particular la gentileza que ha tenido conmigo el arquitecto Fernando Najas, propietario de este prestigioso medio de comunicación. Como dije al inicio, para mí es muy grato volver aquí a este espacio, a este estudio de televisión para compartir con ustedes todas estas noches el programa que no es otra cosa que un espacio de opinión con los diferentes actores que estaré entrevistando sobre temas de la vida nacional, de la vida internacional, de la vida cotidiana. Con este pequeño preámbulo y con el halago de estar aquí nuevamente en Telesucesos luego de tanto tiempo, arranco con este programa Ecuador opina hoy viernes 6 de septiembre de 2024. Y justamente frente a la coyuntura que estamos viviendo en este momento en el país, está por realizarse apenas ya a 24, 48 horas, un importante y trascendental evento aquí en el Ecuador. Nada más y nada menos que el 53º Congreso Internacional Eucarístico. Para ello yo he invitado esta noche al padre y buen amigo también, el maestro padre Juan Carlos Garzón, que me acompaña en esta noche, con quien estaremos conversando y que nos explique un poco en qué consiste este congreso, por qué este congreso se va a realizar en Ecuador, y mayores detalles informativos y descriptivos de tan importante evento y cómo además, si todavía estamos a tiempo, podemos participar. Bien, pues entonces le doy la bienvenida, padre Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido al programa Ecuador opina. Como le dije, usted me da la patadita de inicio, así es que espero que sea una bendición y este es su casa, y de todas maneras reitero que no quisiera que sea la única vez, ya lo estaré invitando para hablar a posterior una vez que ya termine el congreso, porque sé que está sumamente ocupado. Sobre lo dicho, padre Juan Carlos, ¿qué es esto del Congreso Internacional Eucarístico y por qué se realiza en el Ecuador? Muchas gracias Santiago por esta invitación y también a todos quienes nos ven y nos escuchan en este momento. Buenas noches. Bueno, es el evento de la Iglesia Católica más importante que tenemos. Yo suelo explicarlo a veces de una forma así sencilla, como los mundiales del fútbol, digo, que se realizan cada cuatro años en ciudades distintas. Pues algo así es el Congreso Eucarístico Internacional, se realiza cada cuatro años en continentes distintos. El último fue en Budapest, Hungría, por motivo de la pandemia, tenía que realizarse en el 2020, pero por la pandemia se realizó en el 2021. Claro, son acontecimientos, el más importante, ¿por qué? Porque es poner a Cristo Eucarístico en el centro de la vida de la Iglesia. No, el protagonista aquí es Jesús Eucarístico. La Iglesia Católica tiene eventos importantes, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud, donde participan millones de jóvenes, encuentros de familias mundiales. Pero este encuentro, este encuentro se reúne delegados de distintos países del mundo, en una ciudad concreta. En este caso Quito, la sede de este Congreso Eucarístico, precisamente con ocasión de los 150 años de la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús. Ah, ese ha sido el impulso, el gran motivo para celebrar, realizar el Congreso aquí en Quito. Así es, es una bendición, porque, como sabes, el Ecuador fue el primer país que se consagró al Sagrado Corazón de Jesús. Y claro, por los 150 años, el Papa decide que Quito sea la sede de este Congreso Eucarístico Internacional. Maravilloso. Esto fue en el gobierno de Gabriel García Moreno, si mal no me equivoco, ¿verdad? Así es. Pero, claro, bueno, muchas circunstancias históricas que hemos vivido. Lo importante, digamos así, de este Congreso en concreto, es sobre todo el tema en el que nos reunimos, porque nos reunimos en torno al tema fraternidad para sanar el mundo. Justamente a eso íbamos, ¿no? Justamente a eso íbamos. Ahorita estamos un poco en la parte logística para entrar ya en el tema de la materia y el contenido como tal, de la fraternidad para salvar el mundo. Decimos que el Congreso empieza, entonces, ¿cuándo? ¿De qué fecha a qué fecha se va a realizar? Bueno, es prácticamente una semana. Es una semana. Del 8 de septiembre, domingo, al 15 de septiembre. Al 15 de septiembre. Es una gran misa de apertura que será en el Parque Bicentenario, donde más de 1.700 niños realizarán la primera comunión. Ah, qué maravilla. Que es un signo muy bonito. ¿Cómo no? Claro. Porque nos recuerda el niño, siempre nos recuerda la pureza, ¿no? De un niño, esa relación que tiene con Dios. Entonces, la primera comunión realizarán en el Parque Bicentenario. Estarán acompañados de sus padres, ¿no? 1.700 niños y la misa es la misa de apertura. Esto es este domingo a las 10 de la mañana en el Parque Bicentenario. Este domingo a las 10 de la mañana en el Parque Bicentenario, que desde ya hago la cordial invitación para que se participe en familia. Es libre, podemos asistir todos. Es libre, gratuito. Hay que asistir, por supuesto, tomando las distintas medidas. Por ejemplo, llevar algún sombrerito. Claro, por el verano tan fuerte que estamos viviendo aquí en Quito. Una botella de agua para hidratarse, ¿verdad? Ya. Entonces, claro, es la Santa Misa de inicio de este Congreso Eucarístico, ¿no? Ya. Y después, durante la semana, en el Centro de Convenciones de Bicentenario, vamos a tener lo que son las charlas, los testimonios, los encuentros. Ahí es donde ya se desarrolla todo el Congreso. Ahí se desarrolla el Congreso Eucarístico que hay que inscribirse, digamos, para participar. Hay todavía cupos. Todavía hay cupos. Desean participar. Una pregunta, Padre Juan Carlos. Yo, se escuchó, y no sé si sea una regla general, que generalmente a estos congresos asiste el Papa, que asiste el Sumo Pontífice. ¿Por qué? Bueno, tengo entendido que ahorita el Santo Padre está en Indonesia, está cumpliendo una agenda muy apretada en otro lado. Tengo, obviamente, enviado un delegado. ¿Quién viene en representación del Santo Padre? Claro, normalmente la misa de clausura, que se llama Estacio Orbis, es como una parada, digamos así, donde se reúne toda la Iglesia, digamos así, universal. Por eso, el Papa preside esa Eucaristía, ¿no? pero en el caso que no asiste el Santo Padre, el Santo Padre nombró al legado pontificio al Cardenal Baltasar Porras, el Cardenal venezolano. Entonces, él viene a presidir el Congreso Eucarístico y él también será, viene en nombre del... Él es el delegado papal. Él es el delegado papal. Ya. Tengo entendido que él era, hasta hace poco, arzobispo de Caracas, si estoy equivocado. Así es, hasta hace poco, hasta hace unas semanas, arzobispo de Caracas. Entonces, él viene como delegado papal. No sé si escuché bien, pero este sábado, o sea, el día de mañana, hay otro evento, no sé si es en San Francisco, y después van en una procesión hasta la Basílica. Sí, durante la semana, el día de mañana, 7 de septiembre, será la recepción del legado pontificio en la Catedral Metropolitana. Ah, ya. Entonces, lo recibimos al legado pontificio, serán las autoridades eclesiásticas y también el señor alcalde, como autoridad de la ciudad. Y luego, claro, ya la misa el 8, toda la semana de Congreso, y es el próximo sábado, 14 de septiembre, en donde se realiza una gran procesión eucarística desde el Centro Histórico. La misa la tendremos cuatro y media en la Plaza San Francisco y luego recorreremos... Ah, entonces el sábado 14. El sábado 14. Estaba equivocado. Recorreremos procesión hacia la Basílica del Voto Nacional, donde el legado pontificio realizará la bendición con el Santísimo Sacramento y esa bendición es la bendición al mundo entero. Ya. Al hablar de un Congreso eucarístico, se entiende obviamente que todo el evento, todo este simposio va a tratar sobre el tema de la Eucaristía, se va a profundizar en ese tema de la Eucaristía, en este caso con el tema La Fraternidad para Sanar el Mundo. Así es. Si hablamos de Sanar el Mundo es porque partimos de la premisa de que el mundo está golpeado, que el mundo está enfermo. ¿Qué... Podríamos profundizar un poco más en eso? ¿En qué aspectos del mundo está golpeado, está enfermo? Así es. Vamos a tratar sobre todo una dimensión de la Eucaristía, que es la dimensión, digamos así, social que tiene la celebración eucarística. Es decir, no queremos que la Eucaristía solamente se viva dentro de un templo o dentro de las iglesias. Saber que el católico tiene un compromiso ético, tiene un compromiso social también de transformar el mundo. Es decir, cómo la Eucaristía crea fraternidad no sólo dentro de la iglesia, sino fuera de ella. Por eso el Congreso es un aporte también para todas las personas de buena voluntad, creyentes, no creyentes, no sólo católicos. No sólo católicos. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a vivir esta fraternidad. Es decir, el otro, no porque piense distinto, es mi enemigo. Entonces nosotros partimos justamente el Congreso parte con el tema en un mundo herido. ¿Por qué un mundo herido? Porque Dios nos crea hermanos, pero entonces vamos al Génesis y descubrimos esta pelea de los hermanos Caín y Abel. Entonces ahí ya hay una ruptura, hay una herida de esa fraternidad. Y esa herida es la que tratamos a través de Cristo Eucarístico reconstruirla nuevamente. Y es el desafío precisamente de la fraternidad. Es decir, no todos pensamos igual, todos tienen un credo distinto, un partido político distinto, tienen su ideología, su partido de fútbol, qué sé yo. Así es. Pero no porque el otro es distinto a mí, debe ser mi enemigo. Al hablar de esa ruptura que además se reedita a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, como miembro de la iglesia, como un prelado de la iglesia, ¿quién sería, si obviamente no es tema de dar un nombre de ningún personaje ni mucho menos, pero enfocar un problema, un factor, el Caín de nuestros tiempos? Necesitamos trabajar precisamente en, digamos, en líderes religiosos, necesitamos trabajar precisamente por este bien común, todos, o sea, es un compromiso no solo de la iglesia católica, sino de todo ser humano, es decir, que camina en este mismo mundo, ¿no? Entonces, sentirnos hermanos porque, como dice el Papa Francisco, todos estamos en esta casa común, ¿no? Entonces, ¿cómo cuidamos de esta casa? ¿Cómo hacemos de esta casa un ambiente fraterno buscando más lo que nos une? Primero sentirnos que somos hijos de Dios, partiendo de ahí, ¿verdad? O sea, que somos hijos de Dios y por tanto somos amados por Dios, por nuestro Padre y como una consecuencia de eso vendría, un poco estoy haciendo el resumen, vendría a ser el cuidado de esa casa común que es la de todos, pensemos igual o pensemos diferente que es la creación que Dios ha hecho para todos nosotros, ¿verdad? Cuando yo le mencionaba hace un momento de que quién sería el caín es enfocar cuáles son los problemas latentes que la iglesia advierte en nuestros tiempos. Por ejemplo, en el Ecuador tenemos un tema lacerante como es el asunto de la inseguridad, el tema del narcotráfico, que es un tema que hace muchos años no estaba en el tapete de la discusión y no lo sufríamos en carne propia. el tema del desempleo, el tema de la migración. Entonces, no sé si usted comparte conmigo, pero es esa un poco la ruptura que existe entre el plan de Dios, del Evangelio, de esa fraternidad, entre que hay un grupo de hermanos con ciertos privilegios y otro que definitivamente sobrevive en el día a día, ¿no? No sé si usted comparte conmigo. Bueno, la fraternidad siempre será un desafío. Por supuesto que estamos en un mundo herido, en un mundo de guerras, en un mundo de desigualdad y de justicia y estamos lamentablemente viviendo en Ecuador un Ecuador herido también por la violencia, la inseguridad. Claro, este es el desafío. Este congreso, sobre todo aquí en Ecuador, es también un aporte como para sensibilizar a toda persona de buena voluntad que el camino por la paz es la fraternidad. O sea, no es una cuestión religiosa, digamos así. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque a veces tendemos a confundir que estos espacios digamos eucarísticos es solo para digamos ambientes religiosos. De sacerdotes y de religiosos. más bien lo que este el objetivo de este congreso es mostrarse al mundo, es decir, que el congreso salga de esta digamos así paredes eclesiales. Por eso también durante esta semana vamos a tener encuentros fuera de este congreso, fuera del bicentenario. Por ejemplo, viene con nosotros el cardenal Mauro Gambetti que entonces él está en el Vaticano, es secretario de su santidad, Papa Francisco y él tiene una fundación llamada Fratelli Tutti donde cada año reúne a Premio Nobel de la Paz en Roma y claro al venir aquí a Ecuador a acompañarnos él está a cargo de una charla pero también la UDLA va a aprovechar digamos su presencia y vamos a tener un encuentro precisamente el día miércoles 11 de septiembre en la UDLA a las 6 de la tarde. En la Universidad de las Américas en el edificio principal. En la UDLA Parque sí. Entonces ahí ellos están organizando entonces claro es como una muestra decir mira este tema es importante también para personas de buena voluntad. Esto está dirigido a la sociedad a la sociedad civil no es un tema no es un claustro solamente religioso así es litúrgico obviamente con una trascendencia y una importancia en ese aspecto pero va dirigido a mover las conciencias y los corazones de toda la gente así es de buen corazón así es ese es el desafío también es decir dejar a un lado prejuicios que si tú eres católico no eres católico o eres de otra religión o eres de este partido no es decir buscar qué interesante lo que usted menciona porque como que a veces hay una tendencia también a ciertos fanatismos ciertos fundamentalismos incluso dentro de la misma iglesia así es ponemos barreras ponemos muros es decir tú eres de mi línea eres de mi pensamiento voy contigo si no definitivamente no pero es muy interesante lo que usted dice claro es decir también dentro de nuestra iglesia aprender a vivir esta fraternidad distintos grupos carismas distintos grupos eclesiales que está bien pero también un error sería encerrarnos como dice el Papa Francisco nos dice una iglesia en salida es decir mirarle al otro no encerrarme en mi grupo en mi grupito y no salir de ahí entonces no la iglesia está para servir para acompañar no para juzgar es decir tenemos que mirar más allá que a veces preceptos ritos que a veces nos encierran y entonces como decíamos el salmo de este domingo anterior que a mi me llamó la atención porque repetíamos con el salmo 14 quien será grato a tus ojos señor entonces al final quien será grato a tus ojos decíamos eso mira no nos toca a nosotros responder sino a Dios mismo y entonces yo seré grato no no entonces ya no nos toca juzgarnos que yo si soy grato tú no lo eres entonces ahí es un cambio también entonces hay que trabajar sobre todo con los niños con los jóvenes cuando hablamos de la fraternidad de la inseguridad de la violencia es un compromiso de todos desde casa en familia ahí es donde empieza no hay donde si del nivel a veces de agresividad que se tiene basta con ir a las calles de nuestra ciudad y ahí continuamente los gritos de un vehículo a otro en los mismos hogares cuando hablamos de la fraternidad para sanar el mundo empecemos sanando nuestras familias nuestros hogares claro hay que empezar por uno mismo por uno mismo yo pienso que todos de alguna manera tenemos alguna herida que hay que sanarla no a veces son heridas que vienen desde niños desde jóvenes y hay heridas que hay que ir sanando con la ayuda de Dios luego está la familia la sociedad el país verdad entonces siempre será un desafío por eso el tema de este congreso es muy importante justamente porque nos pone en acción y a eso iba bueno usted es teólogo yo no lo soy más bien yo siempre aprendo de usted pero estaremos de acuerdo para poder sanar estas heridas que usted menciona y que es el tema fundamental del congreso valdría obviamente la pena resaltar lo que es el valor en sí mismo de la eucaristía así es que no es otra cosa que el encuentro con Cristo a través de su cuerpo y de su sangre porque yo estoy convencido que una vez que una persona tiene un encuentro con Cristo la vida le cambia definitivamente y para siempre de una u otra manera así es por eso la urgencia y la necesidad de la misa dominical es decir la misa dominical más que un precepto un rito es una necesidad así es y recordar también nuestros primeros cristianos cuando celebraban la misa no había templos celebraban las casas y estaban perseguidos y luego les encontraban y les decían y ustedes ¿por qué desobedece la autoridad? y ellos decían una frase impresionante que decían ellos sin el domingo no podemos vivir claro entonces o sea aprender y ellos claro daban su vida porque luego estaba el martirio no solamente era que les decían no era que les estaban viendo mal no que los atrapaban claro entonces claro sin el domingo no podemos vivir y fíjese usted como en los tiempos de hoy ahí la gente escondidas y todo como se está mencionando y poniendo en riesgo su propia vida claro y ahora somos tan flojos que ni siquiera a veces tenemos la iglesia a media cuadra ¿no? si hay sectores sobre todo aquí en Quito somos bien flojos exactamente sectores que hay muchas iglesias alrededor y tenemos esa libertad religiosa de ir a un templo de ir a otra iglesia donde uno se sienta bien no sé si usted comparta conmigo padre Juan Carlos que otro tal vez una de las resonancias que podría ser interesante de este congreso y no sé si se discuta también es profundizar un poco también en la religiosidad del pueblo que es en este caso el Ecuador que es la sede que nos acoge en este momento ¿no? claro que por un lado es muy importante pero hasta qué punto nos hemos quedado como sociedad solamente en esa religiosidad porque una cosa es ser un pueblo muy religioso muy devoto muy procesionario pero vuelvo al tema del encuentro y del amor a la Eucaristía con Cristo es decir vivir con Cristo como Cristo y para Cristo ¿no? entonces como que también este es otro desafío no sé si usted está de acuerdo conmigo sí exactamente o sea somos un pueblo muy religioso pero también poco evangelizado exactamente usted me ha quitado la palabra entonces claro sí y precisamente quienes nos conocen y vienen de fuera hay representación de 57 países que vienen ah son 57 países a este a este congreso sí aquí a este congreso claro ellos vienen a respirar digamos nuestra espiritualidad a encontrarse con nuestro pueblo religioso con nuestras iglesias del centro histórico donde que son una maravilla además por cierto la espiritualidad impresionante entonces pero claro a esa religiosidad que la que hemos vivido que en la que gracias a Dios también es un puente de evangelización claro esa religiosidad tiene que ser también cultivada pero sobre todo también evangelizada o sea hay que dar un paso más a veces podemos ser católicos como por tradición o sea no nos bautizamos sin convicción sino por por costumbre o alguien puede pues querer casarse por la iglesia católica pero por una tradición más que por un por un convencimiento que de verdad es un sacramento en el que en que Dios actúa y el que une a una persona para siempre eso es el amor entonces claro ahí hay que trabajar bastante pero esto es un desafío también hay que mirar porque a veces dicen que los ecuatorianos sobre todo somos como muy pesimistas entonces claro si tenemos un poco esa tendencia una tendencia a la depresión a ver todo oscuro a negativismo entonces claro también mirar lo bueno lo positivo ante las circunstancias más adversas también poder sacar lo bueno ya bueno ya el tiempo corre aquí en televisión usted sabe porque además usted participa en varias entrevistas una última un último mensaje padre juan carlos para las personas que nos están viendo que nos están escuchando e invitarnos para el congreso me dice que uno todavía puede participar como podemos hacerlo las personas que todavía no nos hemos inscrito cuál es el mecanismo muy brevemente y un mensaje muy pequeñito invitándonos exhortándonos a participar de este tan importante y trascendente evento como es el congreso eucarístico bueno les invito a participar tanto en el del congreso eucarístico de las charlas de los conversatorios vienen ponentes de todo el mundo viene un representante de la iglesia también de Ucrania a hablarnos sobre la pastoral en tiempos de guerra hay que ir a nuestras redes sociales está la página web ahí encontrarán también ustedes números de teléfonos whatsapp también para la cuestión de inscripción que nadie se quede fuera digamos si es por falta de dinero porque también ayudamos subsidiamos para que la persona eso también es importante decirlo porque la situación que estamos viviendo ahora si es un costo tan alto exacto se pueden ir a la página luego hay números whatsapp se ponen en contacto y sobre todo tener la experiencia de esta iglesia universal es ir a a vivir esos días con católicos de otras partes del mundo viene una delegación también de Taiwán de 44 personas vienen de África vienen de Asia de Europa de Estados Unidos Canadá de todas partes de América Latina prácticamente casi todos los países están representados también entonces hablará varios idiomas también si exactamente ahí va a haber también cabinas de traducción y todo pero lo mejor es el lenguaje siempre universal que es el lenguaje del amor que al final es un lenguaje que nos une a todos y nos entender ese no necesita traducción así es es algo que se transmite y que se siente así es y sobre todo participar en las celebraciones masivas la apertura misa de apertura misa de clausura el 15 de septiembre la procesión eucarística el día lunes 9 de septiembre muchos obispos de todo el mundo van a ir a distintas parroquias de la ciudad a celebrar la eucaristía puedan tener un encuentro con ellos el jueves 12 de septiembre se va a realizar la misa por idiomas en las iglesias del centro histórico eso también es bonito entonces se distribuyen así por lenguas verdad entonces bueno y participar de la procesión tener esta experiencia de iglesia universal así que les invitamos a todos a participar y a sentirnos muchas gracias padre juan carlos por haber contado con su presencia sé que su agenda es bastante complicada y le agradezco por su tiempo gracias a ti y ya nos estaremos viendo para discutir incluso las resonancias y los efectos de ese congreso así es por supuesto gracias muchas gracias amigos por acompañarnos esta noche espero que haya sido de valía la intervención de nuestro invitado y obviamente les invitamos a participar en este maravilloso evento que se va a realizar apenas ya en dos días el congreso internacional eucarístico número 53 muchas gracias y nos vemos muy buenas noches las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos telesucesos canal 29 UHF presentó Ecuador opina dirigido a la sociedad como un espacio de opinión y análisis de los problemas nacionales e internacionales con la conducción de Santiago Cadera Ecuador opina y de los